Nos están preguntando en el canal de YouTube que si todas las vacunas que se están desarrollando tienen residuos fetales. O sea, porque la gente cree que hay residuos fetales en la vacuna. Yo creo que con esta pregunta primero y después vamos con otra pregunta. Gracias. No. En ninguna vacuna, sobre todo en estas de COVID, se inyectan células de feto abortado en la persona. Más eso no quiere decir que se pueden utilizar en algún momento en la investigación, en la elaboración o en la prueba de las vacunas. ¿Cuándo es cuando las utilizan? También recordarles que los virus son seres tan primitivos que no pueden ser crecidos nada más con un medio de cultivo y nutrientes. Los tienen que crecer con células y ahí es donde usan. Usan las células para que puedan crecer los virus en ellas. Tristemente están usando células de la línea HK, que son células de embrión, human embryonic kidney cells de riñoncito de bebés que fueron abortados. No es importante hace cuánto tiempo hicieron el aborto, pero sí hay una colaboración con el mal. Y ojo, lo más importante es que se pueden usar para crecer los virus. No necesitas usar esas. Puedes usar células de changos, barrel monkey cells, células de hamster, células de ratón. Son incluso células humanas, pero que no vienen atropelladamente tomadas de un ser humano que mataron, sino vienen, por ejemplo, del cervix de una mujer, que son las células cells. Entonces, sí es cierto que se utilizan en su producción, no es cierto que se inyecten en la persona.